¿Estás muy serio? Para el ingeniero Federico Solorzano era muy importante que se abriera un museo para albergar su colección que él apreciaba mucho y quería que más gente la conociera. Entonces, el 14 de febrero de 2000, el Ayuntamiento de Guadalajara destinó este inmueble que está en la parte posterior del Parque Agua Sur para albergar la colección de manera que todos la puedan visitar. Los horarios que tenemos en el museo ahorita por la pandemia son de martes a sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. El museo cuenta con 7 salas de exhibición permanente y una sola dedicada a exhibiciones temporales, enfocadas principalmente a las ciencias naturales. En una de sus salas podemos apreciar la osamenta de Guonfoterio, encontrada en la ribera del lago de Chapala en el año 2000. Así como piezas fosilizadas de mamíferos de la época del Pleistoceno como antílopes, tigres, colmillos de sable, mamuts, megaterios, aves, anfibios y plantas. El recinto cuenta también con un pabellón de geología donde se exhibe una colección de rocas y minerales de diferentes procedencias, una de las más importantes y completas del país. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles. Es una ciencia relativamente nueva que tiene aproximadamente dos siglos. Cuando empezaron a darse cuenta que algunos restos que encontraban no correspondían en tamaño y forma a los animales actuales. De esa manera a los fósiles que significa, la palabra fósil viene del latín fósilis que significa desenterrado, se empezó a identificar que había restos de animales que ya no existían o habían evolucionado. Y entonces eso es el estudio de la paleontología que se basa en diversas ciencias como la geología para determinar el estrato geológico en el que quedó el animal enterrado para conocer su antigüedad, la biología para conocer su anatomía y otras ciencias que coadyuvan al estudio de esta ciencia que es la paleontología. En el museo también podrás disfrutar de exposiciones temporales, recorridos guiados, conferencias, ciclos de cine, talleres formativos para todo el público. Sin duda un lugar para conocer el origen de las especies que habitaron en la zona de Jalisco, en donde podrás descubrir especies que ya no existen en el planeta o que evolucionaron a lo largo de los años. Como podemos ver, tenemos ejemplares de muchos animales que ya no existen, como es el caso del mamut, del gonfoterio, de los megaterios, de los gliptodontes. Y entonces conocer toda la evolución de estas especies hasta su extinción son bases que nos sirven de fundamento para entender nuestro presente a través del futuro y tomar previsiones para el futuro. De esa manera todos podemos enriquecernos, además de que tener un acercamiento con estos restos fósiles nos permite darnos una mejor idea de cómo era el planeta hace miles de años. Así que si estás en la ciudad, no dudes de darte una vuelta por los pabellones del Museo de Paleontología de Guadalajara, una sede más del Sun and Sunrise.